Nos piden resolver esta ecuación exponencial. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Para ello vamos a recordar un teorema de teoría de exponentes de la potenciación. Si tenemos a elevado al exponente m, este a la vez elevado al exponente n, y este a la vez elevado al exponente p, esta potencia de potencia se reduce a la siguiente expresión. Se copia la base a y se multiplican los exponentes, m por n por p. Entonces vamos a hacer uso de este teorema para poder resolver esta ecuación exponencial. Observemos el miembro izquierdo de esta ecuación. Esta potencia de potencias se reduce a la siguiente expresión. Se copia la base que aquí es 2 y se multiplican los exponentes. Los exponentes aquí son 5 elevado a la x menos 1, 5 elevado a la x menos 2 y 5 elevado a la x menos 3. Entonces multipliquemos dichos exponentes, 5 elevado a la x menos 1, por 5 elevado a la x menos 2 y por 5 elevado a la x menos 3. Y esta expresión es igual a 2 elevado a la x menos 2 elevado a la x menos 2 elevado a la x menos 2. En el miembro izquierdo vamos a copiar la base 2 y para reducir esta multiplicación vamos a aplicar un teorema de teoría de exponentes. Debes recordar que la multiplicación de expresiones que tienen la misma base pero diferente exponente se reduce a la siguiente expresión, se copia aquí la base común que es 5 y se suman los exponentes, x menos 1 más x menos 2 y más x menos 3. Y esta expresión de aquí es igual a 2 elevado a la 125, 125 lo vamos a expresar como 5 elevado al cubo, ahora vamos a operar, copiamos aquí la base 2, copiamos este exponente 5 y sumamos aquí, x más x más x es 3x, menos 1 menos 2 menos 3 es menos 6 y esta expresión de aquí es igual a 2 elevado al exponente 5 y este elevado al exponente 3. Ahora aquí tenemos la igualdad de expresiones que tienen la misma base pero diferente exponente, entonces para que se cumpla esta igualdad los exponentes deben ser iguales, es decir, 5 elevado a la 3x menos 6 debe ser igual a 5 elevado al cubo, entonces decimos lo siguiente, 5 elevado al exponente 3x menos 6 es igual a 5 elevado al exponente 3. Y nuevamente aquí tenemos la igualdad de expresiones que tienen la misma base pero diferente exponente, entonces para que se cumpla esta igualdad se debe cumplir que este exponente de aquí 3x menos 6 debe ser igual a este otro exponente 3. Entonces decimos lo siguiente 3x menos 6 es igual a 3 y aquí decimos que 3x es igual a 3 más 6, es decir 9 y por lo tanto el valor de x es igual a 3 y ya tenemos resuelto el problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.